Bueno pues hoy sí, hoy ya ha llegado el día, el día que todos estábamos esperando en el que tenemos que volver a hacer historia por tercera vez consecutiva nos enfrentamos al Manchester City en nuestra competición la Champions que de momento tiene un campeón interino que es ni más ni menos que el propio Manchester City que por tanto tenemos que demostrar o al que tenemos que demostrar que efectivamente seguimos estando en la brecha y que ese torneo, esa copa, esa ni más ni menos que más prestigiosa estatuilla internacional del mundo del fútbol tiene que volver a nuestras vitrinas, por tanto hoy es el día que sin embargo por cierto ha quedado empañado y nublado por una noticia de última hora que salió ayer de la que os voy a comentar y que tenéis que ser muy conscientes porque afecta directamente a vuestra integridad especialmente si vais al Bernabéu el asunto es que voy a comenzar por unas palabras de Guti desde luego un bofetón en toda la cara directamente porque Guti sabéis que no se calla y cuando Guardiola ayer en rueda de prensa contestaba con esa, bueno, esa pretendida humildad, victimismo que como comentábamos justo Tomás y yo ayer siempre es más impostado que otra cosa pues al final Guti tuvo que salir a decir mira, no se cree eso lo que has dicho nadie mira que me hubiera gustado poder poneros el audio pero por motivos de ruido no voy a poder hacerlo porque son ahora mismo las 4 de la mañana y lógicamente, bueno, pues estoy intentando grabar lo más en silencio posible para no molestar a nadie pero el bofetón, el zasca que Guti le aplica a Guardiola ayer en el chiringuito es espectacular decía, es que no puede salir a decir que a lo mejor que es prácticamente imposible ganar dos veces seguidas al Real Madrid que él tenía que haber salido a decir vamos a intentar ganar, vamos a hacer un buen partido, vamos a darlo todo o sea, tiene que salir con la actitud que tiene que salir un competidor nato sin embargo Guardiola tiene estos dejes, estas maneras, estas formas de intentar hacer ver a todo el mundo que no, vamos a intentar, es muy difícil, es complicado, vamos a quitarnos el papel de favoritos todo este tipo de falsa modestia que al final termina cansando a la gente que luego la gente también tiene que entender que esto, como digo, es una postura que ha adoptado Guardiola un poco para proteger a sus jugadores y ya está, o sea, realmente él no piensa esto o sea, él piensa y está convencido de que va a ganar, él piensa y está convencido de que va a pasar a la eliminatoria y él piensa y está convencido de que pueden aplastar al Real Madrid lógicamente lo que pasa es que, bueno, cuidando un poco a las formas, a veces se pasa de exagerar determinado papel victimista que a la gente pues le cae un poco mal directamente porque sabe que es un falso victimismo y lógicamente a Guti le deja pues a los pies de los caballos porque en el fondo tiene razón porque una cosa es que digas, bueno, es un equipo difícil, es una eliminatoria complicada todo este tipo de cosas que se suelen decir pero no que te pongas en el papel de madre mía, es que esto es imposible, nos van a pasar por encima todo este tipo de cosas, son chorradas son chorradas porque nadie se lo cree o sea, absolutamente nadie se lo cree pero bueno, esto es que es guardiola que es así que ya sabéis que las cosas son como son y bueno, pues no se pueden cambiar y cuando una persona es de una manera es muy difícil cambiarle, menos un entrenador que luego como entrenador vale mucho que lógicamente ha hecho grandes cosas con los equipos en los que ha estado pero es que este tipo de ruedas de prensa de verdad son un tanto, no voy a decir vomitivas pero sí que en cierto modo cansan o sea, cansan porque al final es siempre redundar en lo mismo pero lo que sí tengo que decir es que si hay cosas de guardiola que cansan de Mónica Marchante hay cosas que cansan todavía más le estaban haciendo una entrevista para la Champions no la de las ruedas de prensa y Mónica Marchante que es especialista en sacar al madridismo de quicio resulta que le pregunta a Guardiola fíjate cómo sería la pregunta qué pena no poder poneros el audio fíjate cómo sería la pregunta que hasta el propio Guardiola le saca de quicio o sea, hasta el propio Guardiola se queda con cara de candado como diciendo pero qué me estás preguntando o sea, Mónica Marchante le pregunta vas a intentar que le saquen una amarilla a Vinicius para que no juegue el partido de vuelta y no sé qué y tal y cual y dices que es de mecha corta y dices tú pero esta mujer de mecha corta pero ese tipo de expresión realmente es de mecha corta o sea, pero pero creéis realmente que esto es una entrevista de Champions o sea, a mí es que me parece absolutamente increíble bueno, pues Guardiola se queda con la cara de candado como diciendo pero y cómo se hace eso cómo se hace eso cómo se hace para que le saquen una amarilla o sea, yo voy a jugar mi partido y a mí que me olviden de si tienen una amarilla o tres apercibidos o 500 me da absolutamente igual me da absolutamente igual o sea, es que hasta el propio Guardiola se queda como digo con cara de candado y diciendo pero, pero, ¿qué me estás preguntando? y Mónica Marchante claro, dice pero esta pregunta venga, vamos ahí a darle a atizarle un poquito a Vinicius vea, que como no ha tenido bastante vamos a ver si le damos un poquito más o sea, es ridículo es ridículo pero chico que nada que es que súper convencida de lo que estaba diciendo y a por ello pues oye ¿qué queréis que os diga? a mí personalmente me parece absolutamente lamentable este tipo de pregunta seguramente a Guardiola tampoco le gustó nada porque por la respuesta irónica honestamente creo que tampoco le gustó nada desde luego y en este sentido yo espero sinceramente que se replantee no voy a decir su profesión pero sí de alguna manera el decir oye hay cosas honestamente que que no 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 o sea no 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 tienen ningún tipo de no sé de emoción no tienen ningún tipo de interés creo que son totalmente al margen del fútbol entonces este tipo de de palos gratuitos a Vinicius o intentar utilizar su nombre simplemente para hacer la pregunta tonta de la semana pues honestamente creo que no va no va a ningún sitio ella se habla pero vamos yo creo que sobra totalmente creo vale que a lo mejor es que me equivoco no sé yo ya a lo mejor es que no entiendo absolutamente nada pero creo que esta pregunta honestamente estaba fuera de lugar está el propio Guardiola se lo afea con la respuesta irónica porque si no desde luego otro gallo no se hubiera cantado si Guardiola entiende que es una pregunta razonable normal dices ¿crees que alguno de los apercibidos del Real Madrid va a perder el partido se va a perder el partido de vuelta? ¿cómo lo ves? no lo sé que yo que sé algo un poco más normal pero decir ya utilizar la expresión de mecha corta o sea es que uno dice pero esta mujer o sea ¿se ha pensado realmente la pregunta? ¿o es que le ha salido o no se había preparado a nadie simplemente le ha preguntado lo que se le averiga a la cabeza? porque si no no puedo entender la pregunta sinceramente pero bueno vamos a pasar del tema mucho mejor desde luego vamos a temas más serios que por desgracia vamos a tener que cubrir también hoy precisamente en el Bernabéu ¿por qué? pues porque es uno de los cuatro objetivos que el ISIS el Estado Islámico ha puesto como para objetivo de atentado hoy ¿sabéis que los cuartos de final que se disputan entre hoy y mañana parece ayer se ha publicado a través de un medio próximo al ISIS al Estado Islámico que puede ser efectivamente cualquiera de los puntos donde se juega sea el Bernabéu sea el Parque de los Príncipes o sea donde sea mañana también se juega en Madrid efectivamente un objetivo de ataque terrorista puede venir de dos maneras una en forma de un zumbado que va armado que sinceramente aquí en España lo veo bueno no complicado imposible pero sí un poquito más difícil pero puede ser evidentemente no podemos descartar nada o puede ser en forma de bomba ¿sabéis que en el Parque de los Príncipes no recuerdo exactamente cuando en una eliminatoria de Champions hubo un atentado en París a las afueras del estadio mientras el París en Germán jugaba no recuerdo exactamente ahora mismo vale sé que lo hubo no recuerdo si fue hace un par de años o el año pasado pero recuerdo de estar efectivamente jugando el París en Germán y está produciéndose el atentado que yo creo que fue un lujo solitario de estos que atacó una cafetería me parece que con un AK-47 entonces ¿qué queréis que os diga? pues que esto es no solo vergonzoso sino que es es como para tomárselo en serio si acudís al Bernabéu lógicamente ojos bien abiertos mucho cuidado aunque es prácticamente imposible porque si ponen una bomba en cualquier sitio será lo más aleatorio del mundo lo más aleatorio del mundo porque precisamente por eso es por lo que seguramente se establecerá bastantes planes de seguridad extras de los que se hayan tomado ya es decir como no dejar aparcar determinados vehículos en zonas aledañas porque al final pues un vehículo puede ser precisamente motivo de poner una bomba o una manera fácil de poner una bomba o un lobo pero claro si te viene un lobo solitario de estos dime tú cómo lo averiguas cómo lo identificas evidentemente alguien se puede llevar por delante estamos ya del tema del terror en fin que no puede ir uno ni siquiera a los estadios de fútbol tranquilo pero es que es con lo que vivimos una amenaza terrorista desde los primeros años 2000 que es cuando empieza a preocupar todo este tipo de historias así que bueno pues en ese sentido simplemente os puedo decir que tengáis los ojos bien abiertos mucho cuidado nadie sabe dónde puede ser es completamente aleatorio son muy difíciles de prevenir muy complicados de prevenir y en ese sentido honestamente creo que vamos a tener que tener mucho cuidado de prevenir